Bien, vamos a ver una melodía o quizá con el zoom Bueno, no sé demasiado, pero sol sostenido, fa, re en armonio natural repitiendo así que con el maestro Isaacson, tercera sesión y ese continúa haciendo una melodía con distintas cosas si, más rápido empieza cualquier nota cualquier nota y de repente hace un trémolo mientras más sigue haciendo melodía de vez en cuando hace un trémolo trémolo del arco eso, eso, eso y de repente hace un sonido grave, común con el arco creyendo y seguí con el otro eso eso buenísimo buenísimo vamos a ver su palanca ahorita